Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Te digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Te digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscaba aún así Buscaba aún así, desde que te vi Buscaba aún así, y por fin te conseguí Música Música Gracias por ver el video. Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así, y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así, y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba aún así. Desde que te vi, buscaba aún así, y por fin te conseguí. ¡Suscríbete! 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 Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Te digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Te digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscaba aún así Desde que te vi, buscaba aún así Y por fin te conseguí Te digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscaba aún así Desde que te vi, buscaba aún así Y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscaba aún así Desde que te vi, buscaba aún así Y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Desde que te vi, buscaba aún así Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscaba aún así Desde que te vi, buscaba aún así Y por fin te conseguí Desde que te vi, buscaba aún así Buscaba aún así, y por fin te conseguí